Sí, aquí estamos en la colonia Raúl Caballero otra vez, viendo las necesidades de las personas. Yo ya me comprometí con los vecinos, tienen un problema grave del agua, por eso le pido a todos los vecinos de aquí de la colonia que voten por Felipe Cantú. Con él es el que nos vamos a sentar a poner, vamos a arreglar el tema de los medidores de agua, el tema de que tengan agua todo el tiempo y no solo cuando pagan la luz y tienen este problema de la bomba de agua. Yo como alcalde ya me comprometí con los ciudadanos a solucionárselos. Va a ser de las primeras gestiones que vamos a hacer Dios mediante ganando. Venir a la colonia y juntar a los vecinos, organizarlos y ver con ellos la solución que le vamos a dar al tema del agua aquí en la colonia. La aceptación ha sido muy buena. Aprovecho para agradecer a todos los habitantes de Santiago que me han brindado la oportunidad de estar en sus casas, conocerlos, ser su amigo, de cierta manera nosotros ya ganamos en muchas formas. Primero con el gran conocimiento que tenemos ahora del municipio, segundo por la gran cantidad de personas que hemos saludado, tercero por la gran cantidad de amigos nuevos que ahora tengo y agradezco que me den la oportunidad Dios mediante el 7 de junio de ser tu presidente municipal y no les vamos a fallar. Un alcalde de 24 horas van a poder contar conmigo. ¡Suscríbete al canal!